¿El qué? Lo que os paso, las cosas que os pasan Ya, si, yo tengo también muchas cosas Claro, sé con live Pues sí Sé con live Entonces te falta más Que a mi ya sabéis que el tema 3D me mola Ya lo sé, de hecho En alguna me sale, ¿sabes? Entre medias algún video así Me acuerdo Esto lo ve Jaime, ¿no? Sí Pues diciendo, esto le gustaría ¡Pío! ¡Venga, coño! Pero a veces es perturbador, ¿no? Porque, bueno, estás ahí, ¿no? Encima ves eso y te descojones, ¿no? Como... Como maldita sea Sí, que te la cascas pensando en Jaime ¡Buah! ¡Bueno! 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 ¡No! ¡Qué mal, tío! Pero la mente a Jaime y... Justo estaba ya a puntito ¡Ay, Dios! No, tío, es que vives ¡Qué vives! ¡Qué vives! ¡Qué vives! Está en torno a esto sombrío, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Uh! ¡Eso está prohibido! ¡Eso sí es ilegal! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí, no! ¡Y la tuya, no! ¡No! ¡Claro! Lo mejor es que ahora Jaime va a pensar en eso, ¿sabes? A la vez que piense que Dani se la va a cascar ¿Estará pensando en mí? ¿Estará pensando en mí? ¡Qué coño! Por si fuese esto una princesa, ¿sabes? ¿Estará pensando en mí? ¡Claro! Eso lo podría decir para... Refiriéndome a la... Pues ya, a la vecina, ¿sabes? ¡Ah! ¿Está pensando en mí? En todo caso, en todo caso Pero si no, no tendría gracia Vale, vaya, hostia Vale, por ahí, ¿no? Sí ¡Venga! ¡No! ¡Ahí va! ¡Venga! Eh, chicos, ¿qué es por aquí, hombre? ¿Entendés? ¡Tumor! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Dios, menuda esta, ¿no? ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo veo, lo veo! ¡Fuck! ¡No llego, chicos! ¡No hemos llegado! ¡Chico de puta! Ya no vemos con nada, da igual, da igual Primero ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Que sí, vamos! ¡Ve poniendo los vasos! ¡Calienta el plato! ¡Ja, ja, ja! ¡Calienta el plato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Pues que sí, que sí, que sí! Y con tomate o sin tomate? ¡KITO! 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 la cuenta pero recuerda que ya no puedes comer mucho estás abierta y quito que para si no yo no voy a hacer nada y el Dani diciendo que si papá que ya lo sé joder ahí en plan maleducado en plan consentido el verdadero Dani que no de cara a nosotros pues está intentando buscar trabajo es un chaval un trozo de pan y luego con sus padres es un maltratador y dice esto está sucio y a ver cuándo me compráis esto viejos que sé que habéis cobrado ya yo creo que ya debería seguir independizándose y tal y dice papá así es malo exacto pues así es Dani en su casa cuando no le vemos un monstruo vive en nuestra casa típica serie es esta de un canal de estos estúpidos no un monstruo en 4 países no tío casi no me creo lo que me acaba de pasar un monstruo león de mierda he intentado coger el botón voy a cortar esta cabeza y esto mi muñeco se ha agarrado al borde y no lo he cogido no lo he dicho nada pero he vuelto ayer al ensayo ya he retomado ya los ensayos y mañana tengo procesión que no habías dejado de ir espera que eso es la noticia a ver no dejar de ir no lo que pasa es que como bien sabes no fui a los ensayos del pregón no fui al pregón y ya no hubo más ya no hubo más ensayos ya no sabíamos bien el sábado claro desde la semana pasada que eran fiestas ahora pues para decir joder con el Dani desde que le dieron el premio de 10 años ya ya se ha vuelto un rebelde ya se ha vuelto un rebelde ya no quiere ni ir el Manolo está diciendo joder ya ni me acordaba de ti venga nos clasificamos chicos que eso lo es un botón Dios si lo estoy pesando te imaginas llegas Dani dime dime y el Manolo te dice quien eres quien eres en plan de mente en plan de mente claro porque ya estaba yo quien eres ya estaba chacheando ya o le pregunta al director quien eres soy tu nuevo director ah cuando terminamos el ensayo claro como ya os conté que hacíamos ensayos de 3 horas el curso pasado los últimos tres meses claro Manolo me dijo que ya hablo seriamente en persona a sola con el director diciendo que oye que los ensayos son más cortos o la gente se le pira no una forma así pero pero que o sea está diciendo que los ensayos son más cortos o que quiere que sean más cortos no que quiere no que que también mucha gente lo pide y que son ensayos de 3 horas y que son largos ah vale que son largos entonces no por eso está pidiendo que sean cortos claro que sean un poco más cortos ah vale no 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 y 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